Buenas tardes, estamos aquí debajo del puente donde cruza el tren de Tempí yendo para hacia Scottsdale. Este puente se cayó hace un año cuatro meses y en este vídeo vamos a ver cómo lo repararon en las condiciones que quedó y también cómo está estructurado hasta el día de hoy. Del lado de enfrente del puente tenemos el centro Tempí de Art, ahí es un edificio muy peculiar con una figura bastante, bastante geométrica y del lado derecho también tenemos el puente para que crucen los montones del centro de arte hacia el otro lado del lago. Aquí en esta carretera está hecha para que puedan caminar, puedan hacer ejercicio, puedan andar en bicicleta, puedan usar bicicletas eléctricas, patinetas, scooters, pero no está permitido ni aquí en el camino ni tampoco en el lago usar motores de combustión interna. Aquí tenemos lo que es la parte vieja del puente y vamos a ver cómo la transición que hicieron entre la parte nueva que modificaron para que cruce el tren del lado de Tempí. Como ustedes ven, estas estructuras están hechas con viva de acero reforzado y van enterradas cuartan en bicicletas a que cruce el tren del centro de arte. Hacia abajo alrededor de 10 metros. Este puede que tardan aquí para hacerlo. Ésta parte que es aproximadamente unos 200 metros de largo. Tardaron un mes en prepararlo. completamente, para que volviera a pasar el tren. Acá tenemos unos edificios, unos departamentos muy bonitos. Y al fondo tenemos el puente peatonal. Música ¡Suscríbete al canal! Aquí se ve también como el metro nos espera y pasa a un lado del puente donde se está quemando. Como les venía diciendo, aquí ya después de un año y cuatro meses tenemos el puente completamente reparado. Aquí estamos. Aquí estamos dentro del edificio reciente de este video. Aquí es una clase también del Exide, que es una galería. Del lado derecho tenemos una galería más grande donde tenemos una exposición. Y acá hay un estudio donde también se presentan shows. Porque como chicos se pueden sentir. Está bastante grande aquí el centro de Tempí de Arts. Aquí estamos en el patio del centro de Tempí de Arts. En la parte del fondo hay unas personas trabajando. Y aparte de allá, en la parte de atrás está el bar. Si ustedes en la noche quieren pedir unas bebidas, pueden venir y pasarse. Un atardecer muy rico aquí en el Teatro de Artes de Tempí. Aquí tenemos, se puede decir que es una alberca infinita, donde se junta la alberca con el río. Ahorita, por cuestión de la pandemia, está un poquito flojo. Pero la gente empieza a venir cada día más y más, poco a poco. Aquí la ciudad de Tempí, se recupera a la normalidad de que nos vamos a ver. Aquí viene llegando personal de la ciudad de Tempí, que se dedica a cortar el pasto en este hermoso parque. Aquí estamos en frente del parque y estamos viendo una construcción que están haciendo aquí en la ciudad de Tempí. Y como ustedes pueden ver, tenemos una persona para parar el tráfico. Otra persona aquí manejando la manito de chango. Otra persona viendo, otra persona viendo. Otra persona que acaba de salir de su break. Y esta persona que acaba de llegar para darle el pase a este carro. Estamos trabajando al estilo USA. Esperamos que les haya gustado este video. Y si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle manita arriba, compartir este video, para que más gente lo vea. Y muchas gracias, su amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!